Puesto que Roberto Echeverría y Leslie Encina tienen bastantes desafíos durante esta temporada, pensando en los Panamericanos de Toronto 2015 y por qué no también en Río 2016. Estas son sus declaraciones luego de participar en los nacionales de fondo y medio fondo de la bella Ciudadanco. Leslie Encina y Roberto Echeverría son dos referentes del atletismo chileno. Roberto, originario de Cunco, tiene 20 años representando al país y destaca sus triunfos en el Sudamericano de Cross Country en Concepción y el Campeonato Sudamericano de Maratón que lo coronó con una medalla de oro. Mientras el representante del ejército de Chile y pareja de la destacada atleta Erika Oliveira posee la mejor marca y es medallista de los bolivarianos. Toronto aparece en el horizonte de ambos velocistas que quieren seguir haciendo historia vistiendo la roja. Claro, la meta a largo plazo es el Panamericano que ya tenemos la marca para los 10, tengo la mejor marca hasta el momento en los 5.000 metros y marca también para el sudamericano que eso es lo importante y ahora a corto plazo tenemos el Grand Prix en Santiago donde quiero hacer una buena carrera en 5.000 metros. Es ir bien a desempeñarme en los Panamericanos, dentro de los Panamericanos ver la posibilidad de que si se da una carrera estratégicamente también para mí es clasificar a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Ambos chocaron en los nacionales de fondo y medio fondo que se disputaron en Ancur. Encina y Echeverría pelearon palmo a palmo a la cima del podio. Roberto Echeverría quiere llegar aún más lejos de la cita Panamericana. Estamos capaces de soportar el ritmo de intensidad que se desarrolla en la prueba, a nosotros nos permite mejorar las marcas y eso la automáticamente clasificamos para los Juegos Olímpicos si Dios quiere. Leslie Encina por su parte alista al Grand Prix de Santiago mejorando la velocidad de explosión que le han hecho su mejor aliado en la pista. Trabajo de pista tres veces a la semana, alta intensidad y vamos a ver qué resulta. Ojalá todo nos resulte bien y podamos recuperar la velocidad para bajar de 14 minutos en el 5.000 que es lo que vamos a buscar en el Grand Prix. El Maratón de Santiago es otra de las pruebas importantes del calendario para Echeverría. Así que priorizamos correr los 21 para el Maratón de Santiago. Espero de que me salga un buen desempeño ahí también, así como me he estado sintiendo estos días y con el optimismo, yo creo que va a ser un muy buen apronte. El Estadio Joel Fritz de Ancud fue el escenario donde Leslie Encina venció por estrecho margen a Roberto Echeverría. La pista sureña, la organización ancuditana y el escenario ideal de la isla maravillaron a los atletas. Que se lleve a regiones este tipo de campeonatos, así motivan la mayor población. Me sorprendieron, erraron en una ciudad alejada de Santiago, encontraron una onda tan buena para correr. Roberto Echeverría y Leslie Encina, que comienzan una temporada decisiva en sus carreras deportivas.